Varios heridos y reportes de muertos, dijo la Marina de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, luego de que esta mañana se registró un tiroteo en las oficinas centrales de la Marina en Washington D.C., donde trabajan unas 3.000 personas. El principal sospechoso del tiroteo no ha sido capturado, lo describen como un hombre de raza negra, de aproximadamente 6 pies, 170 libras y viste una camisa blanca y gorra negra. Testigos del incidente relatan que fue un momento caótico. Todo el mundo salió por las escaleras, se estaban empujando, algunos estaban cayendo, mientras salíamos, la gente tratando de brincar los muros para salir, fue una locura. Según un comunicado de la Casa Blanca, el presidente ya fue informado del tiroteo y pidió que se mantuvieran en contacto con la Marina, el FBI y oficiales locales. Esto es una noticia en desarrollo. Más información en univisionnoticias.com